Los miembros de las distintas comparsas de Moros y Cristianos de Orihuela tienen apenas cinco días para terminar de desempolvar sus trajes de media gala y participar este fin de semana en el acto que marca el calendario, el inicio del calendario festero del año 2012. El medio año festero arrancará el sábado 28 de enero a partir de las 11 de la noche en el Teatro Circo con un acto en el que además de proclamar a los nuevos embajadores de ambos bandos se premiará a las diferentes filas y cabos de 2011 y a los ganadores del concurso infantil de dibujo. Es como en años anteriores la familia festera celebra el medio año festero con sus 18 comparsas y es el día 28, es el sábado en la cual pues va a haber en el Teatro Circo a las 11 de la noche va a haber una una celebración para la proclamación de los embajadores, el reconocimiento de los premios, a los cabos y filas que ha habido en la edición del 2011, reconocer también a los participantes del concurso de G de dibujo infantil que se celebra esta misma semana y entonces pues a partir de ahí iremos también luego al Teatro Circo, desde el Teatro Circo iremos al Cabrera que habrá pues una fiesta como es tradicional por todos los años y al día siguiente el día 29 domingo a las 11 se ha quedado con los embajadores entrantes y salientes para ir a recoger a la Armengola y posteriormente desde la placeta de Monserrate o sea de Santiago perdón ahora el desfile del pasacalle desfile que se hace como protagonista las comparsas embajadoras entrantes y salientes y todas las comparsas que han confirmado la asistencia y terminará al final de la calle José Antonio desde ya digo desde la placeta de Santiago en la cual pues se espera gran participación por parte de las comparsas y como en años anteriores pues el recordatorio ese que se le hace al festero y que necesariamente es importante el medio año pues para programar todos los actos que se celebrarán dios mediante pues el día 17 de julio para las fiestas en las cuales pues ya estará todo el mundo toda la ciudad y sobre todo los festeros deseando de que lleguen para poder llevar a cabo ese trabajo que se ha realizado durante estos seis meses que no han pasado pero sobre todo y más intensamente en estos próximos seis meses. Desde hace 20 años el medio año festero se ha convertido en uno de los principales actos de la fiesta en el que cada año participan un mayor número de comparsas y festeros poniendo color y ambiente al frío mes de enero. Desde hace aproximadamente unos 20 años que nos hicimos cargo un grupo de gente de la junta directiva central y bueno que sobre todo sin las comparsas no sería posible la afluencia aunque se empezó a dar un cambio un poco innovador respecto a lo que era la celebración del medio año festero y cada vez ha habido más participación hemos pasado un calvario dentro de lo que es para poderlo celebrar o sea que sobre todo la celebración de por la noche después del teatro circo que es a las 11 de la noche pues se ha habido un peregrinar por ahí en varios sitios me acuerdo que estuvimos hasta inclusive un año en redobán en los cuartos en unos locales que nos cedieron allí bueno y llegamos al acuerdo hemos estado en correntías hemos estado en el casino hemos estado en una carpa con frío y con lluvia y últimamente estamos en el cabrera que gustosamente pues nos lo cede para poder celebrar ese baile de la fiesta y prepararnos para el día siguiente que es un día duro y que las comparsas también pues aprovechan para juntarse personas que viven fuera y ir ultimando los detalles estos que como anteriormente pues he comentado en junio los veremos y se hacen con gran ilusión y con un gran esfuerzo y ya digo que el medio año cada vez ha participado más gente cosa que nos satisface pero yo creo que es necesario para que una gran fiesta tenga la importancia y tenga el volumen de movimiento en participación este también será el último acto para la almengola 2011 chombe gara ya que durante el mes de febrero la junta central elegirá a su sucesora para las fiestas de la reconquista 2012 normalmente se da a conocer cuando se pasen las fiestas del del medio año este concretamente las del 2012 pues lo más probable es que en la primera junta directiva del mes de febrero se dé a conocer el nuevo nombre la programación prevista continuará con la celebración del mercado medieval del 3 al 5 de febrero un evento que nació precisamente hace 12 años para conmemorar el 25 aniversario de la fiesta y que hoy se ha convertido en un referente a nivel nacional y recuerdo con la añoranza y con satisfacción en los festeros recordamos la celebración que con los 25 aniversario 1999 se creó se puso el primer mercado medieval y que con satisfacción igualmente tengo que decir que año tras año ha ido mejorando a acuerdo de la concejal mariancana galiano y con un gran esfuerzo y con una gran expectación se hizo y yo recuerdo que entonces ya costó dinero al ayuntamiento costó dinero no las cantidades que hay ahora tampoco el montaje era el que hay ahora sé que para nosotros fue importantísimo esa actuación para ese año importante que era el 25 aniversario y que después con ilusión por parte del ayuntamiento que ve incrementado la afluencia de gente en el municipio que vienen de otras provincias y de otras regiones vienen a participar en este mercado medieval desde luego no sé si era el más grande de españa pero de luego importante es y curioso y entretenido es en el cual también se da una participación a las comparsas como vamos nos tienen considerados como promotores digamos ley de aquel primer mercado medieval y cuentan con nosotros y nosotros gustosamente colaboramos en lo que nos es posible la asociación y montamos pues casi todas las comparsas yo lo que cueste dinero que no cueste dinero desde luego si lo que la concejal la concejal carolina ha dicho que no va a costar pues le aplaudo y desde luego me congratulo y todos los festeros nos congratulamos que al ayuntamiento si no le cuesta dinero muchísimo mejor pero bueno ya rizar el rizo es que si se va a sacar algún duro más si se saca algún dinero del mercado pues llueve sobre mojado y yo desde luego no espero otra cosa que pueda ser así si es así puede luego felicitar la gestión al ayuntamiento y sobre todo en la concejalía de efectividades porque desde luego sería un hito en el cual a mí concretamente me pilla por sorpresa no me dudo de la palabra de ella y creo y me costa que trabajárselo se lo están trabajando que pueda ser así un mercado igual que no cueste dinero estupendo y si encima deja dinero maravillosamente bien yo creo que los políticos también están para estas cosas que no llegar y lo mismo y sigue balance y tal yo creo que hay que gestionar y mejor gestiones pues oye bienvenido sea aplaudirle